VAMONOS NIÑO NEO UN PALETO Un poquito de paleto si quieres Un paleto mod ¿Esto por donde coño es? Esto creo que es una... No sé tío Ah bueno, claro por aquí Estos son los que se te amen a ti Es un ratón de cómodo Si si, no, a mi con la BMX se me da de puta madre tío Vale, ya me ha caído He durado el segundo en la pista No te preocupes tío, yo te ayudo Gracias tío Hijo puta Cabrón Es meterte en presión, tu confía en mi Ah, vale, vale Toma Para el camino al infierno a tu ¡Saltó! Cuidado hay que saltar eh Hay que saltar, tengo cuidado que hay un ojete Estás hablando con el rey De las BMX tío Ah si, yo soy el... El príncipe de mis cojas Vale, lo llevo Dios Vale, esto que... Oye, hay un tren, hay un tren No tendremos problemitas con el tren, no? No te inventas Si, 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 si Está sonando el tren wiki Suena el trenecito Vale, lo llevo eh Ostias, ostias que me... ¿Te caíces? ¿Me llevas? Casi, casi A ver si me caigo eh Ah, vale Y aquí ahora, aquí arriba Tuve trambólico eh Si, 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 si Estaba esperando pero nada si decides... Ah bueno, vale Uy, igual vale, yo te voy a esperar Voy a reiniciar Pero yo es que me lo ha pasado tío, pues si un crack ¿Qué dices tío? ¿Te has posado? Por supuesto raster, que esperabas tío Si te he hecho el crack de la piscis El crack puyo tío El crack mis huevos Joder, coño Que el animal este Te voy a meter presión, vale? Que sea una presión... Normalita eh Como lo sabía Casi llegas tu a... Al otro punto tu ¿Y tu bici qué? ¿Bien? Joder Joder Avanza ya la bici de mierda Tu cobraste este mierda Avanza con esa mierda de bici tío Escucha, mete... Mete esto unos tiros Ostias Como lo sabía Como lo sabía Venga va, empezamos Detrás te ya voy Si esto es fácil tío No, esto es fácil La BMX es más fácil de lo que... De lo que aparenta ser Sin fácil no... O sea, sin ruedas no es fácil ¿Sabes? Si te pusiera el parkour que hice ayer tío Eso sí No, 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 eso era en moto Eso sí que era difícil Ostias wiki Ostias, perdona usted Luego te lo voy a enseñar Por... Por curiosidad, ¿vale? Venga, vale Ola tú Por las letras de vaipiros tú De vaipiros Ola tú Ola tú Ostras ¿A qué paso? ¿A qué paso? ¿A qué paso? ¿A qué paso? ¿Y wiki también pasa tú? ¿Pero qué putos cracks? Ah, vale que es por ahí Ah tío Esto... Lo llevo tío Si es que... Si es que tú no me quieres creer pero... Es que tiene controlado el... El ritmo del joystick El... El timing tú El timing El timing El timing, claro Ojo que está... ¿Qué haces animal? Fácil tío Jajaja Esto que haces de mierda Hay que colarse por el ojete ¡Oh! ¡El ojete! Me he caí Mira a este... Que bien Vale, yo no se vea que... O sea que tú la estoy saltando, cacho perro Si, si Pero... Puedes saltar ahí... Automáticamente ¿Y ahora? Eh... Ah, por ahí Alto amarillo Put... Ah... ¿Qué es esto? Por ahí Por ahí ¡Aquí estoy,ブleester! Hola Adiós Ostias Te ha pasado acerca, eh Joder, lo ha pasado que me... Me he... Me he cagado inclusive, eh Me he cagado en las bragas Jajaja Me he cagado encima de los cazonces Eso, eso, Cazocillos Jajaja No he llevo nada Llevo tanguita solo Llevo tanguita Tanquita de elefante tu, para manejar la colita para manejar la colita para manejar la colita tio que es esto tu? y los hormiguitos no estan afinados tu me estoy mareando que dices? que dices? esto es facil esto no es nada tio para un tio como tu esto no es nada para un tio como tu ya pero que me he caido al bajar me he caido vale tío mira ya esta a ver si puedo si puedo si puedo no que es un normal soy que es un normal se me ha ido la bici esos fallos no se pueden cometer no mal 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 a estas alturas no se pueden cometer esos fallos bien bien lo tengo y aqui que hay que hacer ahora? ah vale pa chile pa chile tu no ves no ves el este? el bolo? no que bolo no ves este bolo? que bolo? que no ves nada? que no ves nada? aqui no y donde estoy yo subido? tu estas en el suelo? como estas en el suelo? claro si si no te da? porque no estoy ahi? que si le veo eres un normal eres una rata tío me llevo tu puta bici ven aqui ven aqui uy como ha me he mirado por los putos pelitos de un cal como ha huido chaval? wiki una ayudita una ayudita por favor me hace falta una bicicleta tío pues igual yo esperate que te llevo otra te llevo otra te llevo otra no no he intento coger el punto y me ha salido mal tío si verdad? sale mal claro tío como las bromas las bromas nunca salen bien tío hostia adios no la tengo la tengo la lleva que hace wiki? nada oye pues la carrerita mola esta muy guapa salta 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 tienes que saltar cuando parezca que no tu salta cuando parezca que no es que si vamos lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo tengo al punto que labrón cobrino hostia hay que ir pegado ahora tu venia ahi enciscaete eh oye hola 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 pero 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 y esto? mira tu la grave así de la mierda me fui por arriba me fui por arriba maestecito es que los terro is están nidos de la olla tío y lo has hecho ya?IR tienes que darleいきi xxx Es mas largo que mi cola esto y mira que es difícil que sea largo Uiiii Ui No digas eso y si ahora, te underground�? AH no que c**** ¿Que te denuncio? sph ¿Que denuncio a la policía Nacional? Blaster ¿Qué? Si era para meterte en presión, tío No, no, claro, claro Adiós, wiki Nos vemos en el inferno, tío Era para meterte en presión, tío Ya, ya, si yo te quiero Muerto Hostia Me quiere muerto, tío Me quiere muerto la rata Quiero muerto, braster Salta ahí, salta ahí No, pero, pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me ha frenado, tío Me ha frenado No, 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 no Lo ha llevado, braster Ya llevo, braster Frega, animal Frega, frena, frena por tu tatis Por tus padres y por tus madres Uff Sí, ha llegado, te espero aquí Braster, te voy a meter en presión, ¿vale? Un momento, tío, mientras que no me ¿Ves? Te lo juro, braster Te lo juro, braster, que ha sido Eh, me he bajado de la bici, he disparado así en plan ¡Bum! Y tío, ha ido la puta bala por ti O sea, ha sido increíble No te quería dar, de hecho Tienes que disparar el salto, braster, tienes que disparar el salto Y me pincha la rueda tú Menos mal que me la has pinchado en ese momento Menos mal que si la rueda haría tu cabeza, eh ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! ¡Oh! ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! Me llevo una bicicleta nueva, tío Me llevo una bicicleta pinchada Ojo con el pivotito El pivotito, verás El pivotito no lo ha jugado El pivotito no lo ha jugado ¡Hijajaja! ¡No! ¡Oh! ¡Hijajaja! ¡Oh no! ¿Pero y tu bici? ¿Se ha caído? ¿Pero cómo se ha caído tu bici? No sé ¡Eh! ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! ¡Si si! ¡Que no! ¡Hijajaja ¡Hijajajaja! ¡Hijajajaja! ¡Hijajajajaja! ¡Hijajajaja! ¡Hijajaja! ¡Hijajajaja! ¡Oh! ¡isto pico el piedra en mundkelas Me voy wiki No te quiero Esto mismo da fatal, eh Es ir lentito y contentito Yo le doy a la X y al freno ¿Sabes? Y avanza poquito Vale, genial Vale, Wiki Yo te propongo que entremos de una manera ¿Cómo? La meta está ahí ¿Con el disparado? Exactamente ¿Quién dispara? Haz tú los un área, va Sí, venga Una, dos Y tres Oh, dos Oh, casi, casi Claro, es que solo hay que disparar uno Porque como disparamos los dos, estamos muertos Vale Venga, va A ver Lo más la esquina posible Ahí Ahí Tienes que disparar detrás Dispara yo o disparas tú Dispara, dispara tú Bien Una Dos El troll troleado, tío Meta la meta Ojo No, no, ni de coña Poderse se puede Llego, llego, llego Llego Ha llegado Vale, venga Voy a llegar Así Si no me hago NF Venga Intento Tienes dos intentos yo creo Rápido, rápido Llegas Llegas No Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre Ocho Te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo Corre Tres No Uno No he llegado, Vicky No he llegado Te has quedado a muerte como un escarabajo Tú aplastado Por un pie Pero ¿Cómo has llegado tú, pedazo de ratón? Eh, porque mi arma tiene mucho Mucha potencia Claro, claro Con mi cola, tú Con mi cola, tío Lo flipas, tío Vaya hostia tan metido Que has llegado O sea, es que hay que llegar lejísimo, eh Esto es muy guapa la carrera Me ha gustado, me ha gustado Esto es muy guapa, sí La verdad que sí